Y preparamos acá una serie de ping pong. Nosotros en Chateado hacemos un ping pong, pero no habla de estas cosas. Y con vos como que lo cambiamos dado el contexto, ¿ok? Así que da unas preguntitas. Ok. Vamos a empezar con la primera que dice, a ver, el peor hábito antes de tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Comer animales. Me hice vegetariana a los 16, pero no por una cuestión de ideología, sino porque, a ver, sí, no quería comer más animales, pero no ahondé en el tema. Y de hecho, siendo vegetariana, que fui 7 años vegetariana, el veganismo me parecía súper extremista, imposible, muy difícil. Y me hice vegana porque empecé a interesarme un poco más y me di cuenta de que realmente no era imposible, sino todo lo contrario, y que a nivel ambiental, a nivel ético, a nivel humano, un montón de cuestiones, era súper, súper interseccional. Así que ahí le metí al veganismo. Y una pregunta, ¿no? De Chusma, ponele. Te dicen de ir a comer algo, por ejemplo, con los del elenco ahora, de la obra que estás por hacer. Y se va en un restaurante, ¿no? Y no hay mucha opción vegana. ¿Qué haces? Siempre va a haber papas fritas, ensaladas, arroz con vegetales, aunque vayas a una parrilla. La clave es, de entrada, no decir que querés algo vegano, sino decir, ay, me traés el arroz con vegetales, me traés la ensalada y le agregás choclo, me traés las papas fritas, ni idea. Pero bueno, hago eso. Que igual, nada, es raro. Ya hoy generalmente se suelen tener opciones, pero bueno, posta, siempre va a haber eso. Siempre. ¿Cuáles son esos residuos comunes para poder reciclar en tu casa? A ver, ¿qué consejo le podemos dar a la gente que está del otro lado? De base que, chau, bolsas de plástico, están las famosas 3Rs, reducir, reciclar, reutilizar. Para mí hay una que es más importante que todas esas, que es rechazar. Porque si vos rechazás, después no tenés que preocupar por reducir, reutilizar o reciclar. O sea, reciclar el residuo de entrada. Dejar de consumir botellas de plástico, que eso lo pueden hacer comprándose una botella reutilizable. O los filtros, el filtro, ¿viste? El que se instala al lado de la canilla. Y después, bueno, a ver cosmética natural, dejar de utilizar quizás shampoo, acondicionador que vienen en tubos. Y bueno, para las personas que menstruan, toallitas, tampones, chau, copita menstrual, toallitas de tela. Para vos, ¿qué representa la sustentabilidad? Poder vivir un presente utilizando los recursos naturales y demás que existen en este momento. De tal forma que podamos garantizar un futuro a las próximas generaciones. Ok, ¿le querés contar a la gente qué es eso de compostar? Que es algo que también se está resonando bastante ahora, pero capaz no es tan común. Compostar es, básicamente, devolverle a la tierra lo que ella nos dio. Entonces, están lo que se llaman las composteras, que hay algunas que están buenísimas que las podés comprar o si no las podés hacer en tu casa. Donde, básicamente, se tiran los residuos orgánicos. Todo lo que sean cáscara de verduras, de frutas, papel, cartón, cáscara de huevo también se puede tirar. No se pueden tirar, sí, productos o derivados de origen animal y demás. Y eso, en conjunto con materia seca, que son hojas, de repente, así de árboles secos y un poquito de tierra, se empieza a degradar hasta que queda como tierra. Una tierra brillosa que es recontra, fértil, es abono. Después se usa eso para plantar árboles, plantas, huertas, lo que sea. Y lo que está buenísimo de eso es que reducís un montón tu basura. Quedamos con la última. A ver, un momento clave de tu vida para decidir ser activista. Un video que viste, viste que se usan mucho estos documentales en Netflix o algún video que te impacte. Hay uno que es muy fuerte, que está relacionado más que nada a la parte ética, pero que está buenísimo. A ver si se animan a mirarlo, que se llama Dominion. Después hay otro que tiene que ver con la parte de salud, que se llama Cambio Radical. Y después hay otro que tiene que ver con la parte ambiental, que se llama Cowspiracy. Ahí tenés las tres aristas, así como medio del veganismo, salud, ética, ambiente. Y que están buenísimos esos.